Y a vos te preguntamos cómo vivís este jueves, cómo vivís la siesta, contanos al 2613-44444 Esperamos los mensajes de todos ustedes, incluso relacionados con los temas que vamos a tratar hoy Vamos a viajar, pero de tema central tenemos uno del cual hemos hablado en muchas oportunidades y cada tanto vuelve a ponerse en el tapete eutanasia, esta necesidad de pedir y recibir ayuda para morir dignamente Hay tres proyectos en el Congreso, uno del oficialismo, dos de la oposición Habrá que ver qué pasa, el último pedido fue el 27 de abril, la última presentación, bien digo, en el Senado Y bueno, ahora se espera que también en la Cámara Baja se reactive la discusión por este tema Bueno, ahí estamos, tema planteado, si les parece nos adentramos en el tema Vamos a repasar entonces esta nasia o muerte digna en Argentina Existen tres proyectos, como bien decía Marisol hace un ratito Exactamente, uno que es la ley de buena muerte de Alfredo Cornejo y Jimena La Torre Otro de interrupción voluntaria de la vida de Julio Cobos Y un tercero que se denominó Ley Alfonso de Gabriela Esteves Enseguida retomamos esto de la ley Alfonso y vamos a explicar exactamente de qué se trata y quién tuvo mucho que ver en esto, ¿no? Regulación de eutanasia y muerte digna, ¿qué plantean los tres proyectos? Pedir y recibir ayuda para morir a partir de los 16 años Solo en el proyecto de Cornejo y La Torre El médico proporciona la droga letal con sentimiento escrito o verbal Aval a la objeción de conciencia del médico, pero debe garantizar el proceso con otro profesional Bueno, ahí estamos Información, vamos a dar más Información, países donde es legal, por ejemplo En Holanda desde 2002 En Bélgica desde el mismo año En Luxemburgo desde 2009 En Colombia desde 2014 En Canadá desde 2016 En España desde 2021 En Nueva Zelanda desde el mismo año Y en algunos estados de Australia Suicidio asistido en Suiza, Austria y algunas ciudades de Estados Unidos Digamos que tiene un nombre diferente al de otras regiones, digamos, ¿no? Carlos Soriano es médico especialista en emergentología, así se dice Magíster en bioética Miembro de la Comisión para Casos de Muerte Digna Y fue clave en el anteproyecto Por eso les decía, quédense atentos De la ley Alfonso Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido ¿Cómo le va? Buen día, gracias por llamar Gracias a usted por su tiempo ¿Controvertido tema si los hay? Sí, sí Es un tema Que es controvertido Pero Nos aúna a todos los seres humanos Porque en algún momento vamos a morir Y así como Todos queremos una vida digna También merecemos Todos Por un derecho humano universal A morir con dignidad Porque la dignidad es parte del ser humano Ya lo decía Kahn en el siglo XVIII De hecho, el Estado es el responsable De garantizar las libertades individuales Y qué mayor libertad De la que poder vivir dignamente Y como parte final de esa vida Morir dignamente Por lo tanto Toda aquella ley que amplíe derechos En este caso sería una ley que amplíe derechos Y que sea segura para la población Yo creo que tiene que ser bienvenida Y en este caso, bueno Hay tres proyectos por suerte Ojalá que se aunaran en uno solo Y creo que merece un debate De la sociedad Porque ¿Qué es lo que pasa en estas cuestiones? Es más o menos como Vio cuando uno está en medio del mar Y se cae del barco Y quiere aprender a nadar Ahí No, hay que aprender a nadar antes Y en estas cuestiones pasa lo mismo Como nadie En general En Occidente Hay una negación cultural De hablar de la muerte Además La gente que estamos Personalmente Es algo que estamos preparados Para salvar vidas Prácticamente no queremos Hablar de esos temas Es un tema álgido Es un tema controvertido Es un tema tabú En Occidente En Oriente no es tanto Y entonces No reflexionamos críticamente No reflexionamos éticamente Sobre la muerte No se tratan estos temas Y cuando nos toca ese momento Que a todos nos va a tocar Nos cuesta Porque en ese momento Estamos angustiados Estamos con un familiar Gravemente enfermo O con un familiar Que está sufriendo En forma irreversible Ya sea física O psíquicamente Por lo tanto Es importante Que nosotros Reflexionemos antes Y es tan importante Que ustedes traten este tema Por lo tanto Bueno Estoy a disposición de ustedes Para cualquier cosa Que quieran saber Del proyecto nuestro El proyecto nuestro Es el proyecto Alfonso La ley Alfonso Sí Que se dio a raíz De que un joven Que falleció en el 2019 A mí me llama En el 2018 Era paciente suyo Alfonso No era paciente mío Pero él Sabiendo que yo Estaba en estas cuestiones Bioéticas Hace más de 30 años Él me llama Y le había escrito Una carta a la abogada Este paciente Se llamaba Alfonso Oliva Tenía 36 años Y padecía ELA O sea Esclerosis lateral Amiotrófica Recordemos que Esclerosis lateral Amiotrófica Es una enfermedad Neurodegenerativa Que te va paralizando Paulatinamente Todos los músculos Hasta dejarte Sin movimiento Cuando nosotros Lo conocemos Alfonso No se movía nada Salvo las pestañas Y él había escrito Con sus ojos Mediante una computadora Con un sistema Muy especial Que tenían Una carta A su abogada Y a mí En donde Él decía Que él sabía Que no iba a poder Disfrutar De los beneficios De una ley De eutanasia O suicidio asistido Pero él quería Que nadie Nadie Pasara por la indignidad Que él estaba sufriendo ¿Y cuál era Esta indignidad? Él estaba postrado En una silla de ruedas Alimentado Hacia su estómago Por una gastrostomía O sea Una sonda Que iba directamente A alimentarlo A su estómago Y podía mover Solamente sus pestañas Por lo tanto Él de noche Soñaba Que jugaba al fútbol Soñaba Que corría Cuando una Periodista Le preguntan Él contestaba Muy despacio Porque contestaba Viendo las pestañas Y señalando las letras En la computadora ¿No? Le pregunta La periodista ¿Qué es lo que más Extrañas de la vida Alfonso? Y Alfonso Luego de 20 minutos Contesta Voy a ser franco Con ustedes Hacer el amor Jugar al fútbol Y comer ¿No? Fíjense ustedes Que esta mañana O al mediodía Han hecho Tan naturalmente Como llevarse Una factura A la boca Un café O un vaso De agua Él no lo podía hacer Él no podía Ingerir nada Por la boca O sea Una de las cosas Que más extrañaba Alfonso Era comer Entonces fíjense Hacer el amor A fines del 2021 Si es que las Si es que las tienen Si tienen Algunas diferencias No son tan cruciales Por ejemplo El proyecto Del diputado Cobos Habla de Terminalidad Que es un concepto Muy discutido En el mundo Porque Ya cuando se supone Que terminalidad Que terminalidad Es toda aquella enfermedad Que no tenga una sobrevida Mayor a seis meses Pero esto En la práctica médica Es muy difícil De determinar Cuál enfermedad Va a durar seis meses O cuál no Por lo tanto Ya mundialmente Está muy discutido Este tema De terminalidad Por ejemplo Alfonso No era un paciente Terminal Sin embargo Estaba sufriendo En forma irremediable Por lo tanto Nosotros En nuestro proyecto El de la diputada Jimena Latorre Tampoco pone El tema este De la terminalidad El diputado Cobos Sí lo pone Pero bueno Son cuestiones Que se pueden debatir Se pueden cambiar El de la diputada Jimena Latorre Es avanzado Es más avanzado En cuanto a que De acuerdo El nuevo Código Civil Ellos contemplan De 13 a 16 años En adulto o menor Nosotros contemplamos Desde los 18 años ¿No? No es que no estemos De acuerdo Si no No queríamos hacerlo Tan polémico Y que fuera a ser Rechazado por eso Sin embargo Creo que El de la diputada Latorre Es un muy buen Proyecto también Así como el del diputado Cobos Yo le discutiría Esa parte Nomás de terminalidad Pero en general Los tres hablan De lo mismo ¿No? ¿Usted siente Que la Argentina Está preparada Para una ley De este tipo? Sí Usted sabe Que nosotros Hace más de un año Como ya le digo Que hace más de un año Que ya hemos terminado Este proyecto Entonces nos pusimos A difundir el proyecto Y todos los periodistas Después Vio que te mandan El link Que te mandan El enlace De la nota Dicen No sabes No sabes la repercusión Pecas Que ha tenido esto La gente Que nos hablaba A favor Que tuvo un pariente O un familiar O que su mamá Murió indignamente A mí personalmente A mí personalmente Como saben Que yo estoy En el tema Por lo menos Una vez Por semana Hay en Córdoba Una persona Que está muriendo Indignamente Por lo tanto El mes que viene Va a salir un libro Que acabo de Ya está en imprenta Un libro Mío Que se llama Morir con dignidad En Argentina Verdad Utopía Y fíjese usted Que por ejemplo Acá no se han hecho Ahora hay una encuesta Del CONICET Pero todavía no están Los resultados Pero en España Que es un país De raíz De raigambre católica Se hizo una encuesta Y el 85% De los españoles Estaba a favor De la ley De eutanasia Fue sancionada En marzo Del año pasado Bueno y por estos momentos Justamente Perdón Francia está viviendo Momentos Muy complicados Y el debate Está muy fuerte En ese país Porque Una de sus figuras Más importantes Alain Delon Sufrió Un ACV Y está pidiendo Eutanasia Porque está Absolutamente Postrado en una cama Absolutamente Consciente Pero sin poder mover Ni un solo músculo Los argentinos Lo hemos vivido Y hemos visto notas Con Nora Carpena Hablando de la situación De Guillermo Bredeson De quien era su marido Que estuvo años También En esa situación Y un día contando Si él pudiera hablar Pediría la eutanasia La verdad que es tremendo Escuchar ese tipo de cosas ¿No? Si usted hace Una encuesta casera Entre sus seres queridos Nomás Y se pone a hablar Es difícil hablar De estos temas Si usted se pone a hablar Se va a dar una sorpresa Que la mayoría De las personas Siempre y cuando Una ley No hiere intereses De terceros Y en este caso No hiere intereses De terceros Yo creo que Es bienvenida Y se va a sorprender Si usted entra A preguntar Entre sus seres queridos Entre sus amistades Se va a dar cuenta Que la mayoría Está a favor No sé cuál De los tres proyectos O si los tres Lo mencionan Habla de Cuando la persona Debe manifestar Su deseo De recibir ayuda Para morir Dignamente Esto está bueno Aclararlo ¿No? No es que La decisión Quede en manos De un tercero Es siempre la persona Antes de perder La plena conciencia La que decide Está muy buena Está muy buena La pregunta Porque a diferencia De la ley De muerte digna Sancionada en mayo Del 2012 La 26.742 Un tercero En el caso De que usted Quede inconsciente Puede decidir Por usted Hasta aún Ha llegado Dice el artículo 59 Del nuevo código civil Sin embargo En la eutanasia no Por eso es más segura Tiene que ser La misma persona Que haya dejado Su voluntad anticipada En forma expresa Por ejemplo Una persona Que empieza a sufrir De Alzheimer Que en ese momento Está en total uso De sus capacidades mentales Pero tiene Tiene algunos Pequeños síntomas De Alzheimer Pero sabe Que en algún momento Va a tener Un Alzheimer avanzado Él deja escrito Su voluntad anticipada Él Y solamente Él puede decir O ella Pueden decidir Sobre este suicidio Asistido O sobre la ley De eutanasia Esto lo diferencia Sustancialmente Con la ley De muerte digna Que un tercero En el caso De que usted Quedara en coma Puede decidir Por usted Por eso está Muy buena Su aclaración No hay una Una vía alternativa No teniendo la ley Digo Dejándolo Expresamente escrito Con escribano público Y demás En caso de que Mi voluntad Sería esta Y que se cumpla No hay manera No, no Sí Lo que acabo Sí Por supuesto Usted Usted deja La directiva anticipada Ante escribano público Aunque no tengamos la ley Ah, no No, evidentemente Que eso va a correr Cuando corre la ley Cuando esté la ley Claro Sí, sí Cuando esté la ley Si usted la deja ahora No tiene No tiene efecto No tendría lugar Porque Nadie se puede No se puede legislar Para atrás ¿Me entiende? Es una cuestión Que manejan mal Los abogados Que ellos ya no son abogados Pero no se puede legislar Para atrás Mencionaba recién Carlos Esto de Si ustedes le preguntaran A sus seres queridos Si ustedes encuestaran En ese preguntar Y en ese encuestar Supongo que las principales Objeciones que aparecen Tienen que ver Con lo religioso ¿No? Para aquellos que Están en contra Bien Más que lo religioso Yo diría Con la cúpula Religiosa Y con cierta parte De la cúpula Religiosa No se olviden Que Juan Pablo II Estaba a favor De la muerte digna Ya Pío XIII También Con alguna cúpula De la iglesia Que dice Bueno Dios te dio la vida Y solo Dios Te la puede quitar Cuestión Parece de una argumentación Realmente Falaz Porque Si me la dio Bueno Supuestamente es mía Y yo Puedo Disponer De mi vida Obviamente que no Cualquiera puede pedir La eutanasia ¿No? Tiene que sufrir Una enfermedad grave Irreversible De un sufrimiento Insoportable Si Hay parte De la cúpula Pero ahora Si usted investiga Entre personas Católicas O personas De otras creencias Están a favor O sea que una cosa Es la cúpula De la iglesia Y otra cuestión Es los fieles ¿No? Hagan la prueba Yo Ya la he hecho Porque a mí Me consulta mucha gente Y vos investigás Y vos sos católico Igual estás a favor Sí Yo estoy a favor Yo soy católico Pero no tiene nada que ver Porque mi Dios No querría que yo Murí indignamente ¿Por qué mi Dios Va a querer que yo sufra? Entonces Ese razonamiento De que la vida es sagrada Bueno La vida es sagrada Pero cuando vos tenés Cierta calidad de vida Cuando ya tu vida Pasa a ser Tan indigna Que ya No tenés vida Sino que estás Sobreviviendo Y sufriendo Y yo creo que Ningún Dios Querría eso Para nosotros ¿No? Creo que también Bueno La religión permite Algo que se llama Libre albedrío ¿No? Está estipulado Dentro de varias religiones Exactamente Entonces Digo Hay una cantidad de reglas Pero Hay un libre albedrío También a tener en cuenta Y me parece que este Podría ser claramente Uno de los casos ¿No? Exactamente Y como usted muy bien dice Esto va a ser mucho menos Polémico Que el tema De la ley de IBE Porque acá no hay un tercero Un supuesto tercero En cuestión Acá no hay terceros Y toda ley aquella Que amplíe derechos Cuando no hiera Un tercero Vivimos en libertad Justamente ¿Qué es la libertad? Es poder elegir Claro Y bueno ¿Qué mayor libertad? Que poder elegir Cómo vivir dignamente Y cómo morir dignamente ¿Va a poder elegir Alguien que esté Con una depresión aguda? O alguien que esté sufriendo Algún pequeño dolor No, no La ley prevé Que usted pase Por ciertos equipos De salud mental Prevé que pase Por cuidados paliativos Prevé una serie De seguridades Jurídicas y éticas Que no cualquiera Va a ir a poder Pedir la eutanasia Por lo tanto Es una ley muy segura Doctor Y hablando de lo que prevé Prevé que De iniciarse el proceso Sea en un hospital Bajo la responsabilidad De un médico Hay que decir ¿No? Que tiene La posibilidad De acuerdo a su conciencia Negarse A llevar adelante El procedimiento Pero eso No implicaría Que la persona No pueda acceder a él La ley prevé La objeción de conciencia Como usted muy bien dice Pero también De acuerdo al fallo Fall del 2012 Igual que la ley de IBE Si usted es Objetor de conciencia Tiene la obligación De derivar A un profesional De igual jerarquía Que la suya Que no sea objetor Usted no puede Desentenderse Del paciente Puede no hacerlo Porque sus creencias O sus convicciones Morales No le permiten Pero usted no puede Desentenderse Del paciente Lo tiene que derivar A un no objetor Y también la ley ¿Cuál sería el sistema Que se va a usar Para el deceso De la persona? Todo El método ¿Se prevé todo eso? ¿Hay varios métodos En el mundo? Sí, hay varios métodos Son bastante parecidos Y son muy seguros Ninguno Ninguno provoca Ningún tipo de sufrimiento Y ya le digo Esta ley prevé Dos cosas La ley De eutanasia En sí misma En forma directa O indirecta Que sería El suicidio asistido O sea El médico Le provee Una droga Para que el paciente Por supuesto Bajo ciertas circunstancias ¿No? Tiene que haber Un sufrimiento Extremo Tiene que haber Una irreversibilidad Del proceso Esto tiene que ser Sostenido en el tiempo Tiene que pasar Por Los cuidados De salud mental Los cuidados paliativos Esto es muy importante El tema De los cuidados paliativos Porque no es Cuidados paliativos Versus eutanasia Es cuidados paliativos Más eutanasia Porque hay ciertos ¿Qué cuidados paliativos Uno le podía ofrecer A Alfonso Por ejemplo Ninguno Cero Ninguno Y Alfonso tenía Una excelente obra social Y tenía el acceso A todo Lo que le podía brindar La salud Privada Tenía una excelente Obra social Tenía cinco personas Que lo asistían por día Alfonso Oliver Por lo tanto Hay momentos En que Ni el mejor De los sistemas sanitarios Puede salvarte De la indignidad Ahora Alguna Doña Rosa En casa Que dirá Pero yo creo En los milagros Bueno Pero que Doña Rosa Nadie la va a obligar A que se eutanasie Que creen los milagros Y bienvenidos sean Los milagros Si ella cree Por ahí pueden venir Las objeciones De aquellos Que se oponen No No Pero si creen Los milagros Ella no puede Obligarme a mí A que yo crea En un milagro O sea Está bueno Que ella cree En un milagro Pero por qué Me tendría Que ella A obligar A creer A mí O sea Inclusive Aquellos que creen En los milagros Llega un momento Que dice Bueno Ya está Hasta acá llegué Porque es muy fácil Hay un proverbio chino Que dice Una cosa Es hablar de la muerte Y otra cosa Es morirse Y yo he estado 40 años Al lado de moribundos Y le aseguro Que no es nada grato Ver un Alzheimer terminal Un estado vegetativo Permanente O una persona con ela Realmente Tiene un sufrimiento Que es Tremendo Tremendo Y ya la vida Deja de ser vida Para ser Sobrevida Y de una manera Muy indigna Que yo le diría Que es inhumano Dicen que Una de las mejores Decisiones Que puede tomar El ser humano Es saber retirarse A tiempo Una de las decisiones Más inteligentes Exactamente Y Insisto Esto No es que me peleé Con mi novia Y me deprimí O me amputaron Un brazo Y estoy deprimido O Perdí la visión Y de repente Estoy No, no Son enfermedades Realmente graves Son Sostenidas en el tiempo Y no No son No son curables Son 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 enfermedades Que son Provocan en el ser humano Un estado tan gravoso Que dice Bueno Lo que estoy viviendo No es una vida No es una vida digna Y esto realmente No puede ser revertido Por la ciencia médica Entonces Bueno Yo prefiero ya no Continuar con esta Sobrevida Que para mí Es realmente Un sufrimiento Continuo Carlos por último ¿Qué expectativas Hay de que se trate Finalmente El proyecto Los tres Una conjunción De los tres Muchas ¿Sabe por qué? Por lo que le contaba Antes De lo que nosotros Venimos Charlando en estos programas Como el que estamos teniendo ahora Y que te comentan Y Porque hay tres proyectos ¿No? Pero digo ¿En el corto plazo Podría ser? Sí Yo creo que sí Porque yo creo Que la sociedad Está preparada Para este debate Se ha hablado mucho Ha habido muchos casos Paradigmáticos Usted Vio el de El de Diputado Este ¿Cómo se llama? Bullrich Esteban Bullrich El diputado Bullrich Alendelón Marta Sepúlveda Bueno Y un montón De casos Paradigmáticos Que han hecho Que esto Salga sobre el tapete Cuando pasa algo Como el del Delón Mi teléfono está rojo Por ejemplo Me llaman a mí Pero así como me llaman a mí Hay gente Anónima Y esto es Una cosa que no hemos tratado Entre ustedes y yo Que no tiene a quién llamar Y Busca la clandestinidad ¿Y cuánta es La gente Que se suicida O busca La eutanasia En forma clandestina Y no podemos saber Ni ustedes ni yo Saben por qué Porque es clandestino Justamente Ahora en este momento Que ustedes y yo Estamos hablando Hay tres personas En Buenos Aires Que me están pidiendo A gritos Que tratemos la ley Le digo Miren La ley No depende de mí Depende de otros tiempos Pero si tres personas Me están llamando a mí En forma insistente Prácticamente todos los días Imagínense La gente Que debe haber Esto en bioética Nosotros llamamos Necesidades ocultas Doctor nos hemos quedado Necesita que estar Nos hemos quedado sin tiempo Pero le quería preguntar Para cerrar Por sí o por no Salga cualquiera De los proyectos ¿Le gustaría que igual Se llame Ley Alfonso? Sí ¿Sabe por qué? Porque Alfonso Fue el primero en Argentina Que habló De eutanasia Él habló ya en el 2018 Y él pidió eso A mí me gustaría Pero bueno Obviamente Si no se llama Ley Alfonso Seguramente Alfonso Va a estar contento Igualmente Doctor Muchísimas gracias Muy amable Hasta luego No, gracias a ustedes Les deseo que tengan Una bella jornada Igualmente No, gracias a ustedes No, gracias a ustedes No, gracias a ustedes No, gracias a ustedes No, gracias a ustedes